Y es un equipo, por lo menos un entrenador, Diego Martínez, que en los equipos donde ha estado le ha dado siempre mucha importancia a los costados, ¿no? Los laterales son atacantes para él, lo hizo en los clubes donde estuvo, tal vez para la gente lo que más tiene en la cabeza lo que hizo en Tigre, ¿no? Por una cuestión lógica de tiempo, tal vez por haber estado más tiempo, pero a mí me parece que le falta esa profundidad por afuera. Hoy no lo está encontrando en Marinaga, que recién llegó. El otro día no tuvo un buen partido, es un buen refuerzo, digamos. Sí, Boca necesitaba un jugador ahí para jugar ahora, pero creo que Advíncula es el titular de ese sector, pero le está faltando eso. Y por el otro lado, ha bajado Lautaro Blanco también su performance, ¿no? De esos centros medidos a la cabeza, ahora es un jugador que va, pero que le está costando mucho más terminar la jugada, y Boca lo necesita. Y Boca lo necesita. Yo no sé si esto es individual o si tiene que ver con algún cambio. Es cierto que ha bajado Zenón, y que eso también hasta puede complicar a sus compañeros también, porque era el jugador que rompía y que marcaba la diferencia. Y la ausencia de Equis también es clave, ¿no? Equis, ya en otro lugar de la cancha, pero su forma de jugar era patrón allí en la mitad, con su despliegue también. Pero a mí me parece que Boca ha tenido después, tiene jugadores, o sea, jugadores tiene, jugadores tiene. Hoy no lo acompaña para mí el rendimiento colectivo de un equipo que le cuesta mucho. A ver, le faltaban Cavani, Rojo, Medel y Advíncula. Para mí Medel no es titular, si querés te lo hablo mil veces. Faltaban, Medel no es titular y Rojo hoy casi lo ponemos en duda. No, si está bien sí, pero no ha pasado mucho. Obviamente Cavani se impone por jerarquía. Sí, pero los centrales... Sí, a mí, perdón. Los centrales no tuvieron una mala tarea. No, no. Digo, los centrales, Lema y Anselmino, no estaban teniendo malas tareas como para decir, bueno, fue el error o fue la ausencia que más se notó la de Rojo. La verdad que no. El problema de Boca no son los centrales. Pues bueno. Hoy no son los centrales. Claro, por eso digo. Es la falta de juego. ¿Tal cual? Sí, sí, no son los centrales. Pero el otro día el señor Raddy se enojó por lo... Después vamos a hablar de los pocos cambios y tardíos, en todo caso, que puso Martínez. Pero me gustaría preguntarte una cosa, Emi, a ver si tenés esa información, si no la averiguamos para después. Porque cambió de esa obsesión de ser jugando en el primer tiempo, gol en contra incluido, a dividirla casi siempre en el segundo tiempo. Decisión charlada, decisión de los jugadores. ¿Qué pensás? Yo no tengo la información de que haya una charla puntualmente en cuanto a eso. La averiguaremos con el correo de las horas. Sí, me parece que fue algo notorio. Porque Boca ya había sufrido mediante esa vía. Incluso vos lo marcaste en el minuto a minuto de que Boca estaba sufriendo esa jugada y la seguía haciendo. Y finalmente después llegó el gol. Entonces, en ese sentido, creo que hasta ni el campo de juego te permitía, ni encima justamente la marca dinámica que sí tenía Racing te permitía hacer eso. Así que creo yo que fue más que nada en cuanto a los jugadores también. Pero nos quedamos intentando corroborar eso. A ver si en el entretiempo hubo una charla puntual o directamente fue decisión de los jugadores. Leo, esta obsesión de salir jugando. Y si tenés un tipo como Salas enfrente, que te voy a decir una cosa más. ¿Ustedes se acuerdan del partido en la cancha de Boca? ¿Le roba el lema a una jugada igual? No, le gana dos veces, una termina en gol. Dos veces. En la bombonera, pero en el mismo sector. En el mismo sector. Yo se lo marcado en el minuto a minuto a M&M y no se acordaba. Después me tiró Tafuru. Pero dos jugadas iguales. Exactamente. Al mismo jugador, salen la posición al lema. Exactamente. Lema saliendo hacia los costados contra un Salas que, si hay algo que le gusta, es pelear. Es una fiera. Exacto. Y me parece que era no haber aprendido aquella vez. Aquella vez donde Boca después lo dio vuelta y terminó ganando en un partidazo. Se la arrancó perdiendo. Es otra cosa por eso. Lo que digo es que eran jugadas que me parece, ya se sabía lo que podía pasar. Lo que no terminé de entender, para mí no es el riesgo de salir jugando abajo, sino cuando vos salís jugando tenés que tener muy aceitado qué es lo que querés hacer. Siempre digo lo mismo. Sí, pero ahí el problema tiene... ¿Cuál es el problema acá? Se la das al único jugador que no se la tenés que dar. Es que te marcan la línea del pase para los costados. No la jueces. Te marcan la línea del pase para aquel costado. Para el otro, listo. Ponerle que esté marcado, no la podés jugar. No la juegas al medio. Digamos, pero... Tirá la larga, abrí la tarjeta de la cancha. Pero el rival también te dice, vení por acá. Vení por acá. Y ahí te salta. Esto es lo que vos tenés que hacer. Tocás, abrí rápido y vas a jugar. Y allá la vas a jugar a la pelota. Y vas a dar espacio para jugar. Hubo un gran primer tiempo de Almendra en Racing. Grandísimo primer tiempo de Almendra. Que creo que fue el mejor jugador de Racing durante todo ese periodo. Y después hubo un equipo de Racing que también tuvo dudas. Sí, pero tuvo 20, 25 minutos, me parece, en el primer tiempo donde fue muy superior. Sí. Muy bien. Sí. Mirá que mirá Martínez. Muy bien. Muy bien, pero... Había salido. Es esa jugada que veíamos recién donde rompe la presión. Y cuando rompe la presión, obviamente, te aparecen espacios. Ahora, si tenés cinco tipos de Racing, haga zapado, porque estaban los tres delanteros, y atrás los volantes. Haga zapado. Para saltar hasta la jugular. La cancha no está bien. Mostraste dudas. ¿Por qué insistir? Sí, pero yo creo que Boca tiene jugadores para encontrar espacios, pero tiene jugadores también para dividir. Está claro. Y aparte tenías... Si vos te estás apremiado, tirá la pelota larga, mitad de cancha, buscás al nueve, y el nueve te la puede ganar, bajársela, me lo entienden nada más ni nada menos, por ejemplo. Perfecto. Lo quisiera tener cualquiera, ¿no? Está claro, está clarísimo. Pero también tenés un central izquierdo-derecho, más allá de que con la izquierda, Anselmino no es que le pegue a la... Sí. No la maneja. Pero te da una limitación, porque ante la presión vos inevitablemente te pones para tu perfil... Sí. Entonces, no sé si era la mejor opción, insisto, en una cancha donde... Y es un tema para Racing, la cancha sigue estando mal. Sí, sí. Y esto perjudica a Racing. Sí, principalmente a Racing. Perjudica a Racing. Pero en este caso, era demasiado riesgoso todo. Más allá de esa que rompió la presión. Da la sensación que Boca salía del fondo y no llegaba ni a la mitad de la cancha. Y mirá, Racing tiene esta chance, que es la mejor atajada de Chiquito Romero en el partido, pero Boca insistía. En el Graf hay algo que es muy cierto. Contra River, un equipo de presión alto, le conviene salir jugando. Presión alto, que es lo que le gusta a Gallardo, pero todavía no presiona como el equipo de Gallardo de años otror. O sea, a lo que voy es que... Borja no es Maravilla ni Salas tampoco, ¿no? No. Y también en River está en un proceso de adaptación a eso. A volver a tener todo el ADN de los equipos de Gallardo. Por eso, no sé si va a terminar siendo así o no. Lo que sí está claro es que en Racing hay delanteros que están para eso. Bueno, vos dijiste antes algo muy cierto, que es por característica. Me parece que tiene mucho que ver eso. Tiene característica de los delanteros que le permiten poder hacer eso. ¿Y sí? Porque son jugadores que están forjados un poco en eso. Y que les gusta hacer ese laburo. Ese laburo sucio, ese laburo también de ir a presionar y de tratar de recuperar la pelota. Después veremos cómo termina cada jugada. Pero yo creo que Boca hoy, más que la salida y la presión, tiene muchos problemas en otro lado. Lo repito, pero la realidad es que tiene que ver con el fútbol, con la gestación y con lo que genera. Con los problemas que tiene se complica solo. A veces da la sensación. Sí, porque esos son errores individuales. Claro. Sí, yo creo que también de decisiones. Más allá de... Pero digo, puntualmente, los goles... Pero eso es una decisión desde afuera. Decía Chiquito Romero, salimos jugando porque lo dispone el entrenador. Es la manera que le gusta. Fíjate, si el 5 tiene uno encima, no se la des, le debería haber dicho también. Sí, y si está mirando para otro lado también. Bueno, bueno, otra cosa. Si les gustó el video, suscríbanse para más información y activen la campanita para mantenerse al tanto de las últimas novedades.